Este es el portal del Sistema Dominicano de Información de Precios. Aquí usted puede consultar los precios de los principales productos de la canasta básica y aquí los precios de los medicamentos. Cuando usted selecciona esta opción, puede consultar los precios tanto en los supermercados como en los mercados. Aquí en este mapa, usted puede seleccionar el lugar que desea consultar, pero por ahora al parecer solo está disponible Santo Domingo. Cuando ingresamos, nos salen todos los productos que podemos consultar. Como vemos, tenemos aceites, huevos, carnes, etc. Si usted desea conocer los precios de un producto en particular, lo selecciona y aquí puede ver sus precios dependiendo de su marca, presentación y todo esto. Aquí hay una especie de calculadora donde usted puede seleccionar una serie de productos que desea comprar y luego le da la opción Calcular y así puede determinar más o menos cuánto podría gastar. El sistema contiene muchísimas otras informaciones que usted puede ver en detalle acá en el portal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!